Mara del Río. ¿Y qué es lo que te hace pensar a ti que por esa mujer que hay que empezar? Bueno, porque cuando Abel denunció lo del desvío de los capitales, las sospechas iniciales recaían sobre ella. Pero claro, como ella es de confianza a don Bernardo, por supuesto la denuncia no prosperó. Claro, eso te hace pensar a ti, entonces que es una venganza. Claro, claro. Bueno, no, en realidad no sé. Yo lo que sí estoy segura es que ella no soportaba, o bueno, soportaba que Abel y yo hubiésemos sido novios. Pero espérate, porque si ella está enamorada de él, ella no va a querer verlo ahí metido preso, ¿no? Elemental, mi querido Watson, dígalo, princesa. Bueno, eso... Eso sí es verdad, pero es que, mira, es una cuestión de sentirlo, porque yo siento que ella planificó todo. Ella a mí me ha tratado bien, pero, pero, ¿sabes? Es como mala vibra que esa mujer me da. Yo creo que es ella. Bueno, vamos a aprovechar tu instinto. A ti te dicen la gata, dígalo. Entonces lo que vamos a hacer es que yo hace tu ojo dentro del consorcio y entre los dos vamos a sacar a ver. ¿Sí? Va, sí me gusta. A don Bernardo no le quedó más remedio que proceder a una detención preventiva del ingeniero Abel Batista. Sí, pero esa es una detención que lo daña moralmente. Discúlpeme, doctora. Permítame terminar. Dije que nuestro presidente tuvo que actuar así, pero esa no es una decisión que todo el consorcio apruebe. Bueno, en realidad estoy hablando por mí. ¿Y cuál es su posición? Yo sé que Abel Batista es inocente. Y discúlpeme si ha sido un poco tajante. No fue mi intención. No es nada personal. Lo que pasa es que estoy realmente harta de que todo el mundo entre aquí y me diga que si Abel esto, que si Abel aquello. Nadie se ha presentado con una actitud profesional. Solamente usted, doctora. Y la felicito por eso. Se lo agradezco mucho, doctora. No, la agradecida soy yo. Y estoy agradecida porque haya venido primero a mí. Quiero que sepa que con tal de sacar a Abel de la cárcel, soy capaz de hacer lo que sea, doctora. Para. Disculpe, doctora. Permiso. Adelante. Pero bueno, ¿qué puede ser tan urgente para que interrumpa así, Contreras? El comisario Méndez acaba de renunciar, doctora. Pero voy a renunciar a ti tan fácil, Daniela. Bueno, pero no pienses en ti ahora sí. Vamos a pensar en Abel, que es lo importante. Perdonen, pero Leticia está por llegar. Mira la hora que es. Daniela, ¿y tú sabes que a Leticia no le gustan visitas masculinas? Bueno, qué, tranquila. Está quieta que ella se va. Pero un momento, disculpa. No te he preguntado cómo se llama tu mamá. Digo, la señora Yanima, ¿no? Ah, bueno, ya está mejorando. Sabes que el médico dice que ella escucha, pero ni se mueve, ni habla, ni nada. Pero qué, el palante es para allá. Y hasta que el jefe allá arriba diga que ella no puede parlamentar y que yo tenga que quedarme donde estoy, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Eh, es que no te entiendo porque está como muy enredado eso. Tranquila, princesa, yo me entiendo. Mira, yo de aquí me voy a hablar con mi madre nueva, con mi padrastro Urquiaga y, ¿por qué no, con mi papá, papá, de verdad, verdad? Perdóname la curiosidad, pero ¿quién es tu papá? Ay, tú ves. ¿Sabes quién es? ¿Quién? Tu ex jefe, el ex policía Arrúbal, princesa, Arrúbal Méndez. ¿Qué te parece? ¿Quién, mi vecía mía? Sultán de Arabia, hijo de un Paco y una millonaria. ¿Qué tal? Ahí nos vemos, princesa. Te quiero. Daniela Santacruz, te vas de mi casa ahora mismo, inmediatamente. El comisario Méndez era el jefe de seguridad del consorcio, ¿verdad? Sí, sí, por eso no entiendo. Entonces, ¿por qué tendría que renunciar en este momento tan crucial? Esa es una muy buena pregunta, doctora. Contreras, por favor, ubique a Méndez de inmediato. Dígale que se presente aquí. Él no puede renunciar en estos momentos. Tiene que quedarse aquí, estar presente en el proceso y ayudar a la doctora en todo lo que pueda. Permiso, doctora. Vengo a informarle que el comisario Méndez se fue de viaje y no se sabe a dónde. ¡Arrúbal! ¡Arrúbal! ¡Soy yo, Úrsula! Ya sé que no me mandaste llamar, pero llamé a tu trabajo y me dijeron que debías venir para tu casa. ¿Te estás bañando, mi amor? ¡Arrúbal! ¡Arrúbal! ¡Qué raro! ¿No está? ¡Arrúbal! ¡A la ropa! ¡No está la mía! ¡La ropa! ¡La ropa no está! ¡Dios mío, Arrúbal se fue! Madrual se fue sin avisarme Madrual se fue sin despedirse de mí ¿Será que se fue con la... con la Estefanía Urqui haga eso? Madrual no me puede haber hecho eso No No Suéltame, suéltame Bernardo Suéltame porque mira, estoy con Levita Perón en el balcón con mi gente y mi pueblo Pueblerino que me vino a... Vete de mi casa sin armar escándalos No quiero que hagas más de la casa Espérate Arturo, este desgraciado me quiere votar para quedarse con la... la chicuelita, la lolita del 2001 Mi madre es una muchacha decente, señora ¡Escente! ¡Escente esa boquita muerta! Mira, soy más decente que usted, yo que la vuelta de la vida tú y yo grito a todo el mundo en esta casa que esta es mi casa ¿Sabes? Y mi casa y mi familia hago lo que me da la gana Hasta hoy, Estefanía, hasta hoy ¡Suéltame! ¡Quiero que salgas de mi vida! ¡A lo que me voy a ir! ¡Vete de mi casa! ¡A lo que me voy a ir! ¡Vete de mi casa! ¡Mi maleta! ¡Mi maleta! Mara del Río siempre ha sido mi defensora sin esperar absolutamente nada a cambio Nada más que tu persona ¡Ay, por favor! Pero tú estás ciego, mi hijo si esa mujer está emperrada contigo Pero, Margot desde un principio yo fui bien claro con ella con respecto a mis sentimientos Mire, novio mío a esa mujer la conozco yo mejor que usted No olvide que yo tengo 30 años trabajando en esa empresa ¿Y? Que yo la vi llegar y la vi escalar y pasar por encima de Don Bernardo hasta posesionarse de la vicepresidencia Ay, pero Margot por favor no parece una mujer moderna ¿No? Su pasado no tiene nada que ver con esto Sí tiene que ver porque retrata el personaje Mara del Río odia a Daniela porque usted se enamoró de ella Pero sí Mire, yo he visto cómo ha ayudado a Daniela yo he visto cómo se ha puesto de su lado la ha acompañado la ha la ha defendido Margot yo sé que tú me quieres ayudar yo estoy consciente de eso pero sí si quieres saber quién es el real culpable de todo esto que me está pasando tiene un nombre Daniela Santa Cruz Ay, novio mío yo solamente le digo lo que pienso y lo que siente en mi corazón Daniela no es culpable de que usted esté aquí pero bueno usted va a pasar aquí bastante tiempo va a tener bastante tiempo para pensar hágalo mi amor piénselo bien no vaya a ser cosa que condene a la mujer equivocada pero un día señora sacó la visita suelta mi maleta mi maleta mi maleta que me la llevo yo suéltame mi maleta suéltame mi maleta mi maleta mi maleta Estefanía 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 ¡Estefanía, mi amor! ¿Cómo estás? Estefanía. Señora. Estefanía. Estefanía, mi amor. Señora. La maté, Arturo. La maté. La maté. La maté. La maté. La maté. ¿Qué pasó? Dios mío, ¿qué es esto que siento? ¿Habrá pasado algo en la casa? ¿Será mi mamá? ¿O será Daniela? ¡Vete de mi casa! ¡No me huiste! ¡Vete de mi casa! ¡Ay, Leticia! ¡No se metan! ¡No se metan! ¿Qué pasa? Mira, Leticia, mejor nosotros nos vamos a acostar. Cada quien va a su cuarto. Es que tú estás, no sé, agresiva. Sí, sí, es mejor, Daniela. ¡Vamos al cuarto, vente! ¡Vamos al cuarto! Sí, sí, nos acostamos. Mira, en la cocina está en el horno. Está la polenta que tanto te gusta. Nosotros nos escondemos y no nos ves en todo el apartamento y cada quien... ¡No quiero a esta! ¡En mi casa! Dios mío, espera, Leticia. Yo quiero saber qué está pasando. Es que no te entiendo. ¿Qué fue lo que te hice ahora? ¿O es que tú estás de acuerdo con todo lo que dice la gente en el consorcio, ah? Eso. Bueno, sí, está bien. Yo busqué las pruebas que meten a Abel en la cárcel, pero... Pero yo estaba haciendo mi trabajo y más, yo pensaba que podía demostrarse inocencia. ¡Cállate! ¡Cállate! No quiero oírme una palabra más. Ya tú no me puedes engañar. A mí no lo entiendes, no me puedes seguir engañando. ¿Es que acaso no fue suficiente todo el daño que tu padre me hizo? Que mi padre te hizo. Pero es que... ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver mi papá aquí? Que, o sea, no sé de lo que me estás hablando. No, claro, Leti. Lo sabes. Pócrita. Leticia, ya está bueno. Ya. Tú no te metas. Y tú. ¿Qué? Todo el mundo sabe que entraste en el consorcio por orden de tu papá para la encarteidad de Uruguay. Eso, pero es que eso no es cierto, Leti. Mira, yo te puedo jurar por lo que... No me interesan tus juramentos. No me importa. Yo no quiero nada en la hija de un criminal. Levanta encargos por un hecho criminal y resulta que el jefe de seguridad del consorcio se va de viaje. Yo de verdad que no entiendo. Con todo mi respeto, señora, pero no sé quién es usted para darle explicaciones. La señora es la abogada del ingeniero Abel Batista. Mucho gusto, doctora. Mucho gusto. Ah, disculpe. Mucho gusto. Segundo Contreras. Doctora Martínez. Yo estoy de acuerdo con la doctora. No entiendo. No entiendo cómo un jefe de seguridad puede renunciar en un momento tan crucial como este. Sí, sí. Yo también estoy sorprendido. Me parece que es poco ético el comportamiento del comisario Méndez. Caramba, pero yo pensé que ustedes eran amigos, ¿no? Me debo a mi trabajo, licenciado. La amistad va después. Eso es el objetivo, Marcel. Y lo ha demostrado cubriendo el incendio y siguiendo a Daniela Santa Cruz. El que Azdrúbal Méndez haya renunciado tan irresponsablemente en un momento tan importante como este no significa un gran problema para la empresa. Marcel, usted será el nuevo jefe del departamento de seguridad. Estefanía, amor mío, te maté, te maté. No. Te maté a Arturo. No, hombre. Eso fue un accidente. Yo traté de agarrarle a Arturo. Yo no sé, yo no. Pero creo que pasa que ya estaba muy tomado. Usted no tiene la culpa. Está muerta. No, no, no diga eso. No, mira. Todo el día tiene pulso. Ambulada, sí que ya va a estar. Yo voy. Llama, llama, llama. Llama, 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 por favor. Mi amiga, por Dios. Contesta. Muchacha. Muchacha, por favor. Bienvenido a Venezuela, patrón. Gracias, Ambrosio, gracias. En realidad no esperaba hacerlo tan pronto, pero no he volvido más remedio. Vengo a poner orden en la casa. Yo sé que han pasado cosas, patrón, pero usted, la doctora del Río, segundo, la orden fue que yo me mantuviera alejado. Claro. ¿Para qué no seguirás metiendo la pata, Ambrosio? Pero, patrón, yo... No me digas nada. Comprendo que tantos años en la cárcel te hayan oxidado un poco los huesos y el cerebro. Pero ahora espero que con estas vacaciones que has tenido y que tanto me han costado, te hayan servido para algo. No se preocupe, patrón. No le vuelvo a fallar. Eso espero. Entonces, dígame, ¿para qué se vuelve? Es hora que salgas a la luz, Ambrosio. Necesito que le cuentes a la policía todo lo que sabes de tu socio, Abel Batista. Abel Batista, mi socio. Claro que es tu socio. ¿Acaso no lo sabías? ¿Qué está pasando aquí? Abel. ¿Qué? ¿Te sorprende verme acá? Claro. Si apareces así como así, ¿cómo no voy a sorprenderme? ¿Quién te envió? No, nadie me envió. Simplemente quería saber de qué se trata este sorpresivo embarque, Mara. ¿Tú lo que estás es paranoico? ¿O únicamente que estés inventando todo esto para seguirme? Me desmayé. Eso fue lo que me dijo Mara, que algo me había golpeado en la cabeza. ¿Y si no fue así? ¿Y si ese amor de ustedes lo quiere apañar una mente perversa? ¿Una mente como la de quién? Mara del Río. Mara. Mara. ¿Y si todo esto es una trampa de ella? No, 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 no. Mara me dejó solo. Yo chequeé pieza por pieza y todo era legal. Todo concordaba. Además, si esto es una trampa de ella, ¿para qué querría sacarme de la cárcel ahora? Si lo que quería era inculparme, con meterme aquí y olvidarse de mí, tenía. No, esto no tiene sentido. Mara ha actuado de frente todo el tiempo. En cambio tú, Daniela, a mis espaldas, mintiéndome, engañándome, diciendo que me amabas. Y me estabas vendiendo a tus cómplices. Tu padre pertenecía a la banda de narcotraficantes que mató a mi esposo y no me lo vas a negar. Pero yo no sabía nada. Él me ocultó del depasado. Yo no sabía nada. Te lo juro, pregúntale al comisario Méndez que él me acaba de confesar toda la verdad. Yo no sabía nada. Mira, Leticia, es verdad lo que estás diciendo. Cuando ella llegó acá, llegó desesperada. Ella no sabía nada. Pero no la estás viendo, Leticia. Ella no sabe. Ella es inocente. Solo te pido que me escuches un momento, por favor. Por favor, escúchala, Leticia. Esto está bien claro. No, basta. No quiero escuchar absolutamente nada. Ya yo dije lo que tenía que decir. Y ahora lo único que espero es que me alivies de tu presencia. ¡Fuera! 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 No me voy a irme su cabeza. Pero yo solo le pido que me escuche un segundo. Solo quiero que sepa que yo siempre pensé que mi padre era un hombre honesto. Un hombre al que un policía sin nombre irresponsablemente había dejado lisiado. Yo no sabía. Por lo menos tú, Daniela, puedes darle gracias a Dios porque está vivo. ¿Y yo qué? Dime, ¿yo qué? A mi esposo me lo mataron. Al hombre que yo más he amado en mi vida. Me lo mataron y está muerto. Lo mataron los compañeros de tu padre. Yo siento mucho lo de su esposo. De verdad que siento mucho lo que le sucedió a su esposo. Yo... Yo... Claro, me está difícil de decir. Yo no sabía que mi papá estaba involucrado en un asesinato. ¿Sabes qué, señora Leticia? Para mí, mi papá era el hombre más honesto sobre la fe de la tierra. No sabía nada. Sencillamente, yo no creo ni en tus palabras, ni en tu inocencia, ni en nada que venga de ti, Daniela. Sencillamente, esta es mi casa y yo no te quiero ni un minuto más aquí. Leticia, por favor, mira, no le hagas esto. Repito que esta es mi casa y no quiero seguir hablando. Así que te me vas, Daniela. Recoge estos cuatro perones y te me vas bien lejos porque no quiero volver a verte la cara. ¡Ay! Leticia, no te voy a dar a la hora, Leticia. ¡Cállate! Ese no es mi problema. ¡No llanto! ¡No! Leticia, por favor, ¿qué pasa? ¿Cómo eres así? Leticia, por favor, reflexiona. Por favor, mire, ella puede ser hija del tipo ese que tú dices. ¡El tipo ese no! La hija de un criminal. Pues, hija de quien sea, pero Daniela no tiene por qué pagar los errores del papá. Por favor, reflexiona, Leticia. Leticia, por favor, mi amor, entiende y cálmate. Daniela vino a terminar de hacer lo que el padre no pudo. Daniela vino a Caracas a vengarse de Asdrúbal en nombre de Leonardo Santa Cruz. Es de la misma calaña, mi amor. En mi casa, bajo mi techo. No la quiero ni un día más. Marta, no, no. Ya, ya, ya. Fue mi culpa. Fue mi culpa. Ya la ambulancia viene en camino. Se ha dado muy mal. Ay, Dios mío, sálvala, sálvala. Marta, Marta, no te le vayas, por favor. Tú eres la hija que yo nunca tuve. No es tu culpa, Bernardo. Nada de esto es tu culpa. Mi papá cómplice de un asesinato. Es que es demasiado. Todo, demasiado, demasiado. Mi amiga, por favor, tranquilízate, ¿sí? Vamos a esperar un poco. Mira, Leticia está toda descontrolada. Ves tú a saber qué le dijeron. Le dijeron la verdad a Lili. Una verdad que yo no sabía. Pero por eso mismo, Gatica, mira. Leticia tiene que cambiar, tiene que reflexionar. Ella tiene que pedirte perdón. No, no, soy yo la que tiene que pedirle perdón a ella. Imagínate, su esposo está muerto. Y mi papá, cómplice de su asesinato. Daniela. Daniela, tú no viniste a vengar a tu papá. Leticia está confundida. Ella no te conoce, amiga. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Por dónde me voy a ir? Ya vale, tranquilízate. Mira, yo ya voy a ver que todo va a ser bien. Daniela, ya no llores así. Daniela, yo no sé, pero para mí que tú... Tú eres víctima de una trampa, amiga. Tú y Abel. De una trampa, ¿pero de quién? Saben, yo no le he hecho daño a nadie. ¿Quién puede hacernos daño de esta manera? ¿Quién no quiere separar? ¿Quién? ¿Quién y por qué? No sabe cómo agradezco este ascenso, doctora. Usted se lo merece, Marcelo. Doctora, ¿se quiere aprovechar y preguntarle algo a nuestro nuevo jefe de seguridad? Sí. Por supuesto que sí, doctora. No, no, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a mi oficina y yo le doy toda la información que usted quiera de una vez, doctora. Perfecto. Marcelo, yo le agradezco si puede esperar a la doctora en el pasillo para yo poder despedirme de ella. Con usted, doctora. Gracias. Doctora, Marcelo cree que Abel es culpable, pero usted y yo sabemos que es inocente. Doctora, ¿sabe que le agradezco mucho su disposición en querer ayudar a mi cliente, sabe? Doctora, recuerde, por favor, no quiero que escatime en nada para defender a Abel. Lo quiero fuera de la cárcel lo antes posible, por favor. Cuente con eso, doctora, ¿sabe? Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, señor Contreras. Ah, buenas tardes. Yo le doy la puerta. Caramba, caramba, caramba. No voy a permitir que me digas nada, segundo. Desde un principio mi plan era sacar a Abel de la cárcel y ni tú ni nadie me lo va a impedir, ¿está claro? ¿A quién le importa el imbécil Abel Batista? A él me va a importar el imbécil Abel Batista. Por favor, ¿no te diste cuenta? ¿De qué? ¡Marcel! El gran amigo del comisario Méndez. Ya no duele tierrita, ¿no te parece extraño? Por favor, segundo. ¿Cuánto gana un subcomisario? Azdrúbal renunció y Marcelo es idiota, vio su oportunidad de un ascenso. No, no, no. Eso a mí me parece muy extraño. Para mí, que ahí hay algo más. Tenemos que limpiar a Mara del Río de toda sospecha del robo, Androsio. No hay problema por eso, patrón. Con Abel Batista preso, eso está listo. Con Abel Batista preso, nada. ¿Cómo puede ser tan idiota? Dejaste tantos cabos sueltos que a la hora de una investigación podían echar todo por tierra. ¿Pero qué hice, patrón? Uno. Te presentaste con tu nombre real en el consorcio Arauca. Dos. Le dijiste a la secretaria de la presidencia que tú eras su socio. Tres. Te olvidaste que la misma secretaria de Mara es la mano derecha de don Bernardo Urquiaga. Pero, patrón, yo... Cuatro. Te dejaste sacar fotos con Daniela Santa Cruz en el puerto de La Guaira. Que cuando la muestren en el juicio, la secretaria de don Bernardo va a decir que Mara y tú se conocen porque tú eres su socio. ¿Te das cuenta lo que eso significa? No se preocupe por eso. No se moleste, patrón. Yo voy a resolver eso. Simplemente dígame usted... ¿Qué debo hacer? Matarte, Ambrosio. Eso es lo que tendrías que hacer. Agarrar una pistola y matarte. Eso. Eso. La doctora del Río tuvo razón desde el principio. Ella no la quería contratar. Y yo, y yo como un idiota, la llevé al consorcio. Me compadecí de ella. Y la dejé que durmiera en nuestra casa, Héctor. A la hija de uno de los culpables de tu muerte. Bueno. ¿Cata quieres que llame a tu mamá? O a Lisa. No, no. Yo no quiero que le llamen porque ustedes saben cómo son ellas, vale. Y yo no quiero que se arme un escándalo por esto. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pero no sé, ya yo me las arreglaré. Eso sí, ni una palabra a mi mamá, ¿o qué? Ni una palabra porque ustedes saben que ella está sufriendo mucho y yo no la quiero preocupar. ¿Me lo prometen? No, no. No, esto no puede ser. ¿Qué leí para donde vas tú? ¿Qué pasó? Voy a hablar con Letizia. Sí. Yo no puedo permitir que te vote a ti de así, de esta manera. Mira, Lili. Compréndela, vale. Trata de ponerte en su lugar. Además, esta es su casa. Yo soy la que sobra aquí. De verdad. No, no, no. Gata, mira, mira. Este es solo un mal momento de Letizia. Tú ya vas a ver que las cosas van a cambiar. ¿Cómo van a cambiar? ¿Cómo van a cambiar si perdí a Abel, perdí a mi papá? No, no confié en Bidi. De lo que le tengo, chaval, lo perdí. Háblame, Morales. Mira, pendiente con la seguridad de mi casa, dígame. Por supuesto, es mi trabajo. Señor, mira, aquí es presente. Qué bien, ¿no? Ya le van a abrir la puerta. Señor. Eso es. Ya puede bajar, señorito Sultano. Gracias, Morales. Ey, piñero, mira, mira. Prende el piñero, Morales. Ahí va. Dante. Señor. No me comiendo, no me acostumbro todavía. Hola. Epa, mi sangre bonita. ¿Cómo estás? Eso. Bien, mi amor. Ay, te ves como antiguo, así con compiñero de chofer, ¿no? Dices tú. Chama, un momentico que el señor ahí presente me trata con respeto y amabilidad. No lo digo por él, es por ti. Creo que necesitas un carro. Pensándolo bien, sí va. Sí va. Sí va, dígalo, chama. Es por eso te quiero. Mira, tú no sabes dónde va a poner todo ese amor que yo siento por ti. Ay, Sultano. Venga a esa, venga a esa. Ay, chico. Llámano Paco. Paco. Ah, la policía. Eso. ¿Sí? Es la ambulancia. Llegó la ambulancia. Esa cara, Sultano. Es una ambulancia. Chama, ¿qué es la costumbre? Por la que hace un solo raqueteo y qué? Uno cree que es como uno. ¿Esa era mi mamá? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasó, piñero? ¿Qué es eso? Parece que es su mamá, señorita. Pero parece que cayó con las escaleras. ¿Mi mamá? Ven, ven. Ven. Yo ya me voy, señorita. Y, y mire, por el dinerito que le debo, no se preocupe que yo se lo mando conmigo. Adiós. Leti. Leti, mira, dentro de nada se va a hacer de noche porque, porque no la dejas hasta mañana, por favor, sí. Adiós, Daniela. Pero, Leti, mira. Fuera de aquí. Gracias por muchas cosas, señora. Y disculpe todo lo malo. Escúchame. Si me llegas a encontrar por allí, yo no la conozco. Espérate, gana. Daniela, no, 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 no. No la hemos robido, doctor. Sí, señor. Está muy grave. Parece un traumatismo severo, señor. Cuidado. Escúrate, muy delicado. Vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Vamos, señorita. Que se me te golpe una reacción a la sultana. Vamos. ¿Qué pasó, señor? Bueno, ¿qué pasó aquí? Yo la maté. La maté. La maté. La maté. Pensar, pensar. Ay, no hago más que pensar. Me voy a volver loco en esta... No, pero dígame, no hay problema. ¿A quién me parezco? Se parece al papá de la señora Estefanía. ¿Y si Sultán estuviera mintiendo para hacerse de la fortuna de los Urquiaga? ¿O tal vez María del Valle estuviera mintiendo para proteger a su hijado? ¿Si estuvieran engañando a esa bella y amable señora? Pórtate bien con Arturo. Ay, señor. Ella siempre se porta bien, ¿verdad? Mi vida. Bueno, bueno. Vamos, es tarde. El avión va a dejarnos. Esta vez va a ser únicamente un mes. ¿Sí? Estefanía, te voy a traer muchos regalos de Europa. Un beso, mi amor. Un beso, mi hija. Mi niña. Mi pobre niña. Mamá. Mamá. Mamá, no me dejes sola, por favor. Mamá. No me dejes sola. Te lo pido, mamá, por favor. No me dejes. Mamá. Mamá. Sí, sí, sí. Preciosa, preciosa. Yo como que le voy a arreglar esos crespos para que salga de aquí cortando rabo y oreja. Mira qué fue, muchaché qué fue. ¿Por qué me estás remedando tú a mí? Sí, sí, sí. Preciosa, preciosa. Será champú. Mira y vos, no te burláis de mi abuela. Que no tienes nada de malo, se orienta. Pero ¿quién se está burlando de quién? Yo no me estoy burlando de nadie. Mira, yo se lo quiero poner a mi mamá bien bonita. ¿Verdad, mamá? Tú no le pares, ¿viste? Que yo nada más te quiero poner... Ay, María del Valle, mira. No me aguantáis la mirada. Porque sabés que me hiciste esa cochinada. Sí, ya sé. No debía elcahuetear a mi hija dos hurtán diciendo que es hijo de la señora Urquiaga. Fue injusto con Abel. Muy injusto. Y mi Abel que no viene a visitarme. Esto es muy extraño. Algo tiene que estarle pasando. Algo muy grave. Mi madrina como que aprovechó y se operó esos ojos como la mi Venezuela. Los tiene grandote y puyú así. Mira, como la mía, la miedo. Sí, sí, los tiene puyú. Yo creo que son las medicinas que está tomando. Mírenme y díganme, ¿dónde está Abel? Quiero ver a mi hijo. Ay, Dios, ¿por qué será que no ha venido? ¿Qué es lo que pasa con Abel? ¿Qué vas a hacer ahora, Gatica? Amigo, sé. Seguro que tú no tienes ni siquiera un sentado encima, Daniela. Bueno, pero ya me las arreglo. No, no es. Mira, yo tengo unos realitos que me di una noche. ¿Qué? Eso no. ¿Tanto? Sí, me los dio. Segundo. Es que no quiere que yo siga trabajando. ¡Colera! Me adelantó lo que ganaría en una semana. Eso sí que está enamoradito. Sí, señor. Ay, no, mamá. No hablemos de eso. De eso no viene el caso. Gracias, Lula, por todo. Sabes, eres muy bonita. Siempre pendiente de la felicidad de todos los demás. Aún al costa de la tuya. Yo me lo que te puedo decir, amigo. De acompañar al infante, amiga. Ay, no. Amiga, mejor amigo. Gracias por todo. Pero tú estás loca. ¿Por qué tú me hablas así? Tú me hablas como si te estuvieras despidiendo de mí. No, mira, chica. Te voy a resolver así. No, no, no. Porque te voy y te metes en un hotel. No, no, no. Tú tienes que pagar todo esto. ¿Dónde vas a dormir? Sí. Ya veré. Tú lo necesitas, date. Más ahora que vas a tener un bebé, ¿no? ¿Y mi bebé? Bueno, el péndulo lo dijo. Yo no fui. Ay, no, chica. Y tú necesidades con tu nuevo bebé. Ay, no. Date, anda, agárralo, por favor. Por favor. No vamos a discutir eso. Anda, agárralo. No vamos a discutir un carrizo. Yo no quiero que tú pases trabajo. Tú no, gata. Me quiero casar, Mara. Bueno, pero ¿dónde se habrán metido, Marcel? Tengo llamas, 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 a su oficina, a la secretaria, a todo el mundo y nadie contesta. Yo no entiendo dónde puede estar. Me voy a casar. ¿Tú no lo viste por los pasillos, en el ascensor, en su oficina? ¿No te lo cruzaste en todo el día? Mara, discúlpame. Ay, Dios mío. Bueno, claro. Me voy a casar. A esta hora, ¿cómo puedo pretender yo que esté en su oficina, Marcel? Tiene que estar celebrando su nuevo ascenso. Sería muy egoísta pretender. Lo único que espero es que Bernardo no me vaya a desautorizar. Porque eso sí no lo voy a permitir. ¿A dónde vas, venadito? ¿Eso es lo único que se te ocurre preguntar? ¿Qué te vas a casar? ¿Tú? ¿Te vas a casar? Ay, mi amor, mira. Tienes que entender algo primero, ¿ves? Cuando uno se quiere casar, necesita algunas cositas. Como por ejemplo, una novia, mujer, sexo femenino. Y lo más importante, que te corresponda. ¿Entiendes? ¿La tengo? Ya, pues. Ya, vale, ya. Ya, tranquila. No, vale, ya yo me voy. Allá afuera está el morroco y voy a esperar a donde Lili. No me va a pasar nada. Es que tengo la pesquita, de verdad. No, ya, mamá. Ya va, gata. ¿Qué? Ya va. Ay, Lili, ¿por qué no le riemos más esto? Sí, que la despedida duele, madre. Lula, si tú y yo hacemos presión, convencemos a Leticia. ¿Presión? ¿Presión? ¿Cómo? Bueno, le decimos que si la gata no regresa a la casa, bueno, nosotras nos vamos también. Mamá, perdóname, yo te quiero. Mamá. Amiga, mira, tú tienes que ser fuerte. Ella va a estar bien. Esto va a pasar. Yo la conocí desde niño. Siempre la ayudé, pero ahora le di la espalda. No se culpe, señor Arturo, que las cosas cuando están por suceder, suceden. Ay, Lili, yo la necesito. Yo no puedo dar que se me muera, mamá. Por favor, no se me muera, mamá. No se me muera, por favor, mamá. Yo no me quiero quedar sola. Por favor, Lili, ayúdame. ¿Qué fue, mi doctor? ¿Pero qué pasó? ¿Qué es eso que está hablando? Si yo vi ahí a la catira buena y sana, ¿qué es eso que usted la mató? La maté. Yo la maté, muchacho. Yo la maté. Bueno, bueno, ya cálmase. ¿Qué daño le va a estar haciendo usted a nadie, mi doctor? Yo la maté. Yo maté a tu madre. La maté. La maté. Papá, papá. Vamos a la clínica, mi papá. Vamos a acompañarnos, mi mamá. Anda, papá. Anda, sí. Por favor. No. No puedo ir. No tengo derecho a ir. Quiero que llames a la policía. Yo maté a tu madre. No. Llama a la policía. No. ¿Seguro que se siente bien? ¿Seguro estoy yo? Estoy perfectamente. ¿Cómo sigue su esposo? Teresa. Bueno. Cada día peor. De mal en peor. Pero bueno, eso es un mal de nosotros los viejos. Hoy peor que el día anterior. Amaneció con el pesimismo alborotado, ¿no? ¿Y usted con la tristeza? Mire nomás esos ojos llorosos. ¿Yo? Por favor, yo... Yo no tendría por qué llorar. ¿Qué motivo tendría yo? Bueno, señora Leticia. En estos tiempos de Dios abundan las razones. Y espero que esta carta que le traigo no sea una de ellas. ¿Una carta? No me diga que es de la Daniela Santa Cruz, esa que me tiene... No, 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 no. Fue un caballero. Uno que ha venido aquí anteriormente de visita. Se llama... Méndez. Y con ese argumento vas a despistar a Drúbal Méndez, a la secretaria de Bernardo Urquiaga, a todos. ¿Comprendes? Está bien, patrón. Como usted mande. Ajá. Quiero el nombre de Mara Limpio. Y que no se te ocurra mencionar el nombre de Segundo Contreras, ¿ok? No se preocupe, patrón. No lo haré. Vas a jurar por lo que sea que tú eres socio de Abel Batista. No hay problema, patrón. Abel Batista y yo somos hermanos. Ok. No voy a tolerar una más de tus metidas de pata. ¿Me entiendes? No voy a tolerar una más. Y yo menos, Ambrosio. No, broma. Entonces sí era verdad que era una de esas razones. Miren, no, a los lagrimones asomados a los ojos. Él se fue. Él también se fue. ¿Quién se fue también? Leticia. Tenemos que hablar contigo. Queremos que Daniela regrese. ¿Daniela se fue? No. Se fue no, la votó. Y si no la aceptas a ella, a Leticia, entonces... Lamentablemente nosotras también nos vamos de tu casa. Bueno, Morrojoy. Y vamos otra vez. A empezar desde cero. Pero bueno. Total, ¿quién dijo miedo? Pues yo que tú lo tendría, ¿oíste? Por sucia y traidora. ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Tú te volviste loca? Gracias, chavo. Eso para que tú te termines de largar de nuestras vidas, ¿oíste? Gata callejera. ¿Cómo me llamaste? Dime tú para qué te empeñaste, ¿ah? En meterte en medio de la vida de Abelito y yo. ¿Para qué? ¿Para llevarlo para la cárcel? ¿Para meterlo a preso? ¿Para eso? Gata ladrona. ¿Cómo me llamaste? Gata ladrona, gata callejera, gata cualquiera. Gata, gata. Gata, gata. Gata, gata. Gata, gata. Gata, gata. Gata, gata. Gata, gata.